¿Qué es la vacunación? ¿Qué es la vacunación? El año realizamos mini operativos en algunos sectores que todavía nos falta realizar la cobertura. El día de hoy ocurría un día de rutina del cual las enfermeras se desplazaron en horas tempranas de la mañana a la colonia San Pedro y en el momento que se preparaban a vacunar casa por casa fueron objeto de un asalto por una persona desconocida que portaba un arma de fuego y bajo intimidación las despojó de sus pertenencias. Creemos que esto es un hecho aislado tal como puede ocurrir en cualquier colonia de la ciudad. Sin embargo, lamentamos este hecho porque se puso en riesgo la integridad de todas nuestras enfermeras y eso claro que lo lamentamos y por eso estamos reunidos para buscar qué otras estrategias vamos a realizar porque no podemos más en poner en riesgo a nuestro personal de enfermería y porque la campaña de vacunación es una campaña que no se puede detener. Sin embargo, ya estamos reunidos y esperemos de que y en Dios confiamos que esto no vuelva a ocurrir. La estrategia sería, como usted lo manifestaba, lo que se está analizando obviamente ya escoger escuelas, escoger colegios para que la gente mejor pueda abocarse ahí y de esta manera evitar nuevos incidentes. Sí, recuérdese que nosotros todavía estamos con la campaña de vacunación de la VPH y eso va dirigida directamente a las escuelas. No hemos finalizado lo que corresponde a la influenza. Vamos a intensificar nuestra campaña dentro de los establecimientos de salud o en lugares ya específicos estacionarios, como en algunas pulperías, ya bajo la coordinación y ayuda de los patronatos y auxiliadas por la misma comunidad. Esa es una de las estrategias que nosotros estaríamos continuando porque aquí lo importante es que la gente sepa que es un trabajo muy importante, beneficio para la comunidad y no es posible que estén asaltando a trabajadores, que lo único que hacen es servirle al pueblo. Es por eso que nosotros siempre hemos hecho un llamado a la comunidad para que por favor respeten nuestro personal de salud. Gracias. Bueno, y por acá también se encuentra el presidente de la NEA, aquí en la zona norte del país, don Luis Serrato. Las muchachas están bien, solamente fue el susto, pero obviamente es increíble cómo el delincuente ni siquiera respeta a alguien que anda dando un servicio para la misma comunidad. Bueno, nosotros como organización condenamos el acto que se dio. Estamos conscientes, no podemos dejar la vacunación. Aparte que es nuestra vocación, es nuestro trabajo, es nuestra obligación, pero sí necesitamos algunas medidas de seguridad. ¿Resguardo quizás de policía militar? Ya hace algunos años una compañera se había envuelto en un tiroteo. Ahora nos pasa esto. Nosotros creemos que no se puede poner en riesgo la vida del personal de enfermería. Nosotros tenemos todas las ganas. Yo creo que en este momento, tanto las autoridades de la región metropolitana, como el Miguel Paparabona, como el personal de enfermería, nos hemos hecho un solo nudo para sacar adelante esta vacunación. Y lastimosamente se dan estos casos que no son nada programados. No sabemos qué va a suceder. Seguimos con el mismo entusiasmo, pero sí le pedimos con todo respeto a las autoridades que se continúen las vacunaciones, porque aquí se vacuna no solo para la campaña, se vacuna todo el año. Entonces, nosotros queremos que la vacunación de hoy en adelante sea con puestos donde haya seguridad en el local, no tanto seguridad a veces policial, porque a veces eso también nos ocasiona algunos problemas. Nosotros queremos, con el respeto de las autoridades policiales, pero nosotros, la autoridad policial, a veces nos vemos envueltos también en algunos líos que no queremos participar. Nosotros solo pedimos que sea en ciertos lugares la vacunación, como puestos, como se hacía antes, y la gente iba. Hacemos un llamado a este tipo de personas. Nosotros no somos aislados para vacunar solamente una clase o un tipo de persona. Nosotros les vacunamos los familiares, independientemente de que sean los mismos familiares de ellos. Entonces, les pedimos que más bien nos cuiden el personal de salud y que nuestro personal no ande arriesgando sus vidas. Así es, bueno, muchas gracias. Es lamentable, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios, pues las muchachas están bien y están colocando la denuncia correspondiente, pero se condenan este tipo de actos. Desde el Centro de Salud Miguel Paparahona, con las imágenes de mi compañero Denise Abregón, retornamos a Estudios.